A partir de este lunes 7 de septiembre y durante un plazo estimado de al menos dos meses, la estación de autobuses de Segovia permanece cerrada para demoler una marquesina por mandato judicial. Tres compañías de transporte de viajeros, la Sepulvedana, Linecar y Garrido, comparten el local que el Ayuntamiento de Segovia tramita por la vía de urgencia para que el servicio no se interrumpa. Tanto las taquillas como los autobuses atienden a los viajeros a lo largo de la calle Ezequiel González. Los clientes, supieran del cierre o no, se han adaptado a la nueva situación con bastante resignación. Unos aseguran no haber tenido ningún problema, mientras que otros acusan el trastorno o se quejan de que no es lo mismo esperar en la estación que en la calle. Pero bien, hasta ahora nada, un poco de espera, así, pero nada, es normal. Habitualmente no cojo el autobús, pero bien, vamos, ningún problema. Hay que aceptarlo, si lo van a arreglar, pues bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estar ahí dentro, estar en la calle es una diferencia, ¿no? Digo yo. Bueno, yo soy el primer día, no sé cuándo durará esto, no sé. Pero bueno, bien. Para mí no, porque estoy de vacaciones, es el, o sea, mi último día en Segovia y me parece que está al lado, o sea, que no es ningún problema así demasiado grande, digo yo. ¿Lo sabías? ¿Sabías que hoy cerraban la estación? No, nada. Por eso me metí por allí, pero como hay una hoja colgada, pues me vine aquí y no hay ningún problema. Hay que adaptarse a ello, a lo que nos pongan. Pues hombre, lo llevamos, pues como lo tenemos que llevar, a ver qué remedio nos queda. O sea, aquí aguantando cola hasta que nos despachen. ¿Y qué es lo peor del cierre y de tener que estar ahí? Pues nada, lo peor del cierre es que estás en un trastorno muy grande, porque tienes que estar esperando aquí y tampoco sabes si te van a dar aquí también los billetes de Valladolid, porque nosotros nos vamos a Valladolid y no sé si los darán aquí o no. Por su parte, desde la empresa de transporte Linecar explican los posibles inconvenientes de la nueva situación, especialmente durante la hora punta, y desean que terminen pronto una estación de autobuses en condiciones. Un poquito despistada la gente y tal, pero bien. Ya, lo peor ya es el traslado de los equipos y ya estamos funcionando. Pues bueno, háblenos rendimiento. Bueno, que esperemos que sea breve y terminar de una vez con la estación. No sabemos nada más que lo que nos van informando sobre la marcha. O sea, nosotros, ahora aquí, ahora aquí. Ya nos irán diciendo. Pero estos trastornos, pues sobre todo para los viajeros, el tener que estar a la calle, buscar los autobuses, la desorganización que hay un poquito, pues general. ¿Ha habido algún problema con los aparcamientos y demás? Que yo sepa, de momento no. ¿Y hay sitio para todos los autobuses? Hombre, a las horas puntas será el problema. Porque habrá, claro, llegarán autobuses hasta muy abajo. En las horas que salen ocho o diez autobuses a la vez, es el problema que ocupan mucho espacio. Que a ver si nos termina pronto la estación. O nos hacen una comodidad hermandad. ¡Gracias! ¡Gracias!